Hola, hola Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que estés llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Y por qué te quiero tanto Prefiero decirte adiós Vamos cantando, dice, viene Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te apartes de mí Perdóname, por qué te quiero tanto Es que prefiero decirte adiós ¡Echa! ¡Ahí! Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que estés llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Perdóname, yo soy así Y por qué te quiero tanto Prefiero decirte adiós ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! Dice, ahora Perú Perdóname, porque te quiero tanto Pero prefiero que me compren el CD ¿Sí o no? Muchas gracias que Dios les pague ya Tantos años que nos conocemos Ay, no sé cómo agradecerles, ¿no? Cómo no poderle agradecer a la madre de uno Ese calor humano que te dio Su primer calostro La única anfitriona en el universo De habernos traído a ser grande este mundo Y habernos traído a cada uno de nosotros No hay cómo pagarles a ustedes Damas lindas del corazón Yo disfruto de La presencia de una niña Que me trajo al mundo Y la me dio la bendición hoy día Para venir para acá Es mi madre Me parió casa a los 17 años No tenía 17 años Cuando me trajo al mundo No hay cómo agradecerle Nada, nada, nada Nada de lo que se puede hacer Nueve meses me tuve Nueve meses y cinco Cinco días Imagínate Era un niño muy bonito No me gusta ser sincero Porque se burla Era, dije Está clarito Era Ya aquí no hay futuro Incluso recién vine Haciéndome hacer un chequeo Y me encontraron Que tengo problema auditivo No escucho nada Cuando me cobran Nada No escucho un problema Pero bueno Así es la salud Así es la salud Mijo lindo Y esa niña me trajo al mundo Qué linda mi madre Entre esas mujeres también Mis cuatro hermanas Mis cuatro hijas Hay una de 41 años ya Si te digo las más jóvenes Ya pues Vas a querer ir a casarte Tengo otra de 30 Algo, 33 Tengo otra de 27 La chiquitita que está aquí Tiene 23 Ahí sí suegro, ¿no? Ya te vi Amigos, muchachos Tú con mi hija Cogida de la mano Aquí en el pan El flushing Tipo 8 de la noche Serían como la bella Y la bestia, Sam Tú sabes Es que fuimos compañeros De colegios No sabes la gente Del 28 de mayo Y en Guayaquil Siendo ñañita Ok Y pues Esas son las familias El otro tiene 16 añitos El varoncito ¿Cómo están? Saludos para Donald Trump Mi hijo de mi vida Déjanos en paz No nos hagas daño Papá, nosotros ¿Qué es el dron? Dron, no nos hagas daño Trate ahí en la Casa Blanca Trate que sea blanca Que no se ponga de otro color Pide la sabiduría a Dios Llena tu alma de paz De amor Ese es el mundo En que Dios quiso Que viniéramos aquí a la tierra El mundo está dividido Por la ambición del dinero El billete La plata El papel Destruye al mundo Por favor Déjanos en paz No nos hagas daño Quíreme que yo no tengo papá Dron Ok No quiero seguir Porque me inspiro Voy a llorar Sí, seguimos Hay que seguir rápido Dice, no Ya, vamos mijito Con la otra Ya papito Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy vagabundo Si soy no sé qué A nadie le pido Yo hago mi mundo Yo vivo mi vida Como Dios me dé A nadie le pido Yo hago mi mundo Yo vivo mi vida Como Dios me dé Ahora tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si debo más Tú eres la culpable Sigue tu camino Tú tienes la culpa Que si debo más Tú eres la culpable Sigue tu camino Tú tienes la culpa Así, hecha Así, hecha Arriba, Ecuador Mucho te he querido La grabatoria te volaba Mucho yo te amaba Colorada y fiel Tú tienes la culpa Que sea un perdido Que sea un borracho Que sea no sé qué Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que sea un perdido Que sea un borracho Que sea un no sé qué Dice Ahora tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Déjame escuchar Que cambie mi suerte Que cambie mi vida No digas nada Aquí está el padre Culillo El único padre Que le pica el nombre Hijo mío Parece coro Súbelo Ahí está Ahora viene Que si vemos más Tú eres la culpable Sigue tu camino Tú tienes la culpa Que si vemos más Tú eres la culpable Sigue tu camino Bonito, hermano Estás aquí Qué bien, qué bien Estas canciones las grabé hace años Mi hermano, ¿te acuerdas? En ese tiempo Cuando me decían huevito Tú sabes Claro Vamos a seguir Porque dicen que no hay espacio Que no hay mucho tiempo No hay mucho tiempo Espérate papito No me grites que no soy tu marido ¿Ya? Ya, médico Abusa de la amistad de nosotros Ponte Mija, trajo CD Para regalarle Tres CD Véngase tres caballeros Rápido que le voy a un CD Venga No hay mucho más Te olvidaré Te olvidaré Porque yo Mi orgullo de mujer Sufriré Pero no te buscaré Mujeres Sufriré Pero no me humillaré Y como dice Minuto a minuto Segundo a segundo Segundo a segundo Segundo a segundo Toda la vida Mujeré Si ahora tú me quieres Y hacerme sufrir Y hacerme sufrir ¿Dónde estamos los enamorados? Dice Por favor, conmigo Mujeré Mujeré En este segundo Pensarás en mí Debate la mano Quién va a pensar en mí Porque yo sí voy a pensar en ustedes Muchas gracias Te debo en un día, grandos horas, lágrimas de amor Donde tú vayas, no hallarás a nadie que iré De ahí adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Y conmigo por favor, voy en adelante Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Y con esto les decimos mil gracias Que Dios bendiga a mi hermosa gente Que Dios bendiga cada día de su vida Que Dios que esté la oportunidad de volvernos a ver Y que siga naciendo grande a nuestro país Mil gracias embajadores de nuestra tierra No me dejes tu recuerdo Me estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando escucho una llamada me prende una y me amará Que me va con su bello Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo, amorcito? Estoy pensando en ti, mi amor Yo también Estoy pensando en ti, mi querer Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi amor Estoy pensando en ti, mi querer Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Tú te quedas y yo me voy Muchas gracias ¡Viva el Ecuador! ¡Gracias!